Queremos convertirnos en una organización basada en datos para mejorar la eficiencia de nuestros procesos, aumentar la loyalty de nuestros clientes y poder monetizar nuestra información. Transbank es la compañía de pagos más grande de Chile. Tenemos más de 300.000 clientes y tenemos más de 9 millones de transacciones por día. En general, los ejecutivos de venta no están en sus puestos de trabajo, están fuera de la empresa y necesitan información a la mano e inmediata. Con más información, nuestro equipo de venta puede ofrecer una mejor experiencia de cara a nuestros clientes. Qlik nos pareció una solución que iba a ser adoptada de manera muy sencilla por nuestros usuarios y con una interfaz muy amigable. Asociative fue nuestro partner al momento de poder desarrollar una prueba de concepto para poder probar la herramienta y nos ayudó a crear nuevos productos de datos. Usamos Qlik para poder hacer análisis de la información interna y poder descubrir cuáles podrían ser los clientes que se están fugando, medir nuestra experiencia en los distintos puntos de contacto con el cliente y para hacer los informes al directorio de nuestras ventas y de nuestras ventas versus el presupuesto. Estamos usando AutoML para crear algoritmos que nos permitan recuperar clientes que se han fugado o incluso prevenir la fuga de clientes que estén disconformes con nuestro servicio. Eugenia es nuestro bot con inteligencia artificial generativa y Qlik aporta con información a partir de una integración tecnológica que se hizo entre ambas tecnologías. Recomendaríamos Qlik porque es muy sencillo de usar, porque se integra fácilmente a múltiples plataformas y porque ayuda a mejorar la experiencia que tienen los usuarios internos con herramientas tecnológicas. Nosotros creemos que nuestro viaje debería continuar con generar más productos para poder monetizar la información. Queremos generar una plataforma que sea única en Latinoamérica.